No, que te des liga, tío, que si no nos manda hasta más por culo, tío. Es cierre de la media, es cierre de la media. Eh, Dani, Dani, dime, dime. ¿Te acuerdas del Jairo, el que sancionaron, que me insultaba y tal? Sí. Pues jugamos después de eso y jugamos amistoso contra ellos. ¡Buff! ¡Eh! El niño rata aquel. ¡Buff! Cuchu, ¿cómo te estás de menos, Cuchu, ahí en el centro, macho? Las vacaciones siempre son buenas. ¿Qué te ha ido con la parienta? Ahí está, bien, que ha hecho. Con mi madre, justo. Tengo que pedir... Uy, 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 uy. ¡No, se quita! ¡Qué bien, Cuchu! ¡Jajajaja! ¡No, va! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Qué pena! ¿Y qué estás, también fin de semana, Cuchu, allí currando o...? No, 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 no. ¿Qué si te van a estar el fin de semana allí currando? Sí, yo no tenías la semana allí como me toquenco. ¿Pero tú dure menos en el cuartel o tú? Que estás al pilote si lo... No, 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 no te quiero. Ah, ¡qué bonito! ¡Ah, chavales, va, va, va! ¡Qué pena, eso! Ahí, el remate. No, 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 hombre, no No es un pase, no, hombre Cuántos de putos eres, tío, veinticinco minutos Ya estoy bien Eso es, tío Un poco de lujo, eso es lo importante Sí Qué bien, Cañón Cañón es Es vuestro compi de medio centro Sí Sí No, da igual, da igual No quiero que también me vale Es polivalente como tú escuchas Aquí los quiero peleones, innovadores y polivalentes Díselo tú Mira, que entra Sí, sí, Antonio, prueba Ah, que bien Buena, buena Vale, bien Tu, Cañón, siempre, siempre vayas a entrar por abajo Porque los levantaron nuestros Vale, te he hecho una baloncada Va, tú, Antonio Mira, mira No sé acaso, es que al final depende del juego Y eso tú, eh, mira Qué bien Ufff Qué pena, qué pena Te dirías que eres fuera del juego De un video de poner Sí 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 Sí, sí, buenísimo Mira, mira, Kuchu Mira, 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 mira Qué bien Qué bien Paco, acaba Qué bien, muchacho Ufff Cañón, sí Cuidado, tío Uy, cañón Uy Hostia, sí, es verdad, Ima Se me ha olvidado a mí esa Hostia Hostia, tío Sí que es verdad que dijo cañón Talma, llega a mí el balón a Coluña La espinita, eh La espinita, eh La espinita de... Más de la derecha, Ima, eh Ah, qué pena Ahí está Sí Qué bien, Dumbia Sí, en el otro lado O sea Sí, sí, el otro Qué bien Mira Perdona, cañón, tío No te he visto, no te he visto Nada, nada, tranquilo, tranquilo Un poco de nada Sí, Paco Ahí lo tienes Paco Ahí Por eso me pese No te he visto Sí, que sí Lo he visto ¿Habida a marcha, o qué? Al canal de YouTube y YouTube Y él Y él, lo que va He echado, vale Al canal de YouTube y en Twitch O Te lo pones Vale, pero el canal y todo, ¿no? Hecho dentro Vale, sí, sí Vamos atrás Sí, sí, sí Paco, mira Qué bien No, claro, que se suscriban y like No, como que se suscriban y le den un poco de marcha sola No, no pedimos mucho más No, caño, espera un segundo Hay que esperar a que se quede solo Otra ¿Tú no filtra? Sí, te la queda Uf, qué pena Y más el que echa de menos a la mano Sí Claro, se nota, claro La línea sobre todo, claro Sí, tío Paco, estoy, ¿eh? Entro, entro, entro Sí, 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 sí Me la quedo, me la quedo Uf Otra Otra Uy Otra, mucho Sí, cañón, pegale Ahí, está, valiente Bueno Se da vuelta, ¿eh? Se da vuelta Y más, se va a dar vuelta ese tío Vale, bueno Eh, está solo No, no Ahí no le he dejado el otro día a Dumbia, ahí Yo creo que sí Yo creo que sí No, un poquito más adelante, sí Ah, puede ser Puede ser un pelín más adelante, sí Pero bueno, estaba manejando La típica que en el 88 como aspa Ya ves Puto nolito la que falló Tío, eh, Paco, escucha Voy a quitar el estadio este, ¿eh? De verdad Yo no sé a los equipos que solo he visto, tío Voy a quitarlo Sí, 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 sí Ah, yo sé A ver, soy del Depor, pero no soy anti-celtista para nada, ¿eh? Yo salvo con el Depor y con el Madrid, ¿qué gane si apre el certo? Escucha, le gano, le gano Alecce De hecho, la semifinal de la UEFA aquella con el Manchester Mediopena, ¿eh? Ah, sí, sí, sí Ay, qué fallo hay Tanto no, tanto no Smartita, un bea Siempre la coña de con los celtistas que se jodan, que no sé qué Pero de ahí no, no, sí, sí, sí Mira, otra banda, mira, un cañón No, qué pena, tío, era para ti, Paquito Qué pena, muy buena cañón, eh La ha visto perfecta, tío Tío, mira, 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 fruta ¿No se la quitó, eh? Nada, 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 se queda bien Ya Muy buena, mucho Sí, sí, me acaba de sonar Con una mecánica, ¿veis he estado hablando también? Sí Son los de nuestros colegas Vale, vale, si no me acordaba el nombre del club No, me acuerdo del capullo ese, pero del club no me acordaba Mira, mira, Raquito Vale, bien visto, sí, sí, sí Lo que pasa es que estaba saliendo del fuera de juego, tío Ya, ya, ya Vale, vale, vale Qué bien Qué buena Sí Paco Termina, termina, termina No, tío Está ahí Pensaba que se abrió más la banda, tío Ahí fue muchas fluiduras ya, nada, ya le... Está jodido Estoy Estoy La verdad, Dani, un cobra ¿Qué? ¿Qué? Un cobra, qué? Ábrele, yo le hablé, pero no me he contestado No, ni idea, tío Cobra por las noches No sé No sé Eh, Carlos, ¿qué pasa? A ver Hombre, Carlito, ¿qué pasa, tío? Me voy a decir, me voy a decirle algo Estamos aquí jugando amistosos Yo estoy aquí En el pisito Instalado Ya me puedes ver cuando quieras Mira Pero cómo me chuta así Cómo me chuta así Ahora es muy difícil Sí Sí Sí, mañana ya ocurro Sí te lo dije, tío Sí, Timo Salimos, salimos, Ima, sí Bájate 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 El otro palo Mira, afronta Uf, qué pena Perdón A las canicas Segundo palo Pues estamos jugando a Mira, mira, pase Cañón, sí Qué bien Otra 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 Ahora que sí Otra 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 Es de los que lo ya hablan un poco Y dices, wow, tiene una torta No se ni a El chino me hace el pecho todo ahí Y pum Me deja, vaya Partí un cuatro Mira esa banda En el centro Izquierda Uf, llega a ganar Chicas, dos, tío Que estrené con el angelito Ah, pues que descanse Mañana Buenas noches Pues ya hablamos, tío, eh Venga, cuídate, tío Chao 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 Mira, mira, por arriba Mira, Paco Mira, Paco Sí, chico, te estoy viendo Perfecto Eso es Bravo, eso es, chavales Muy buenas Buenas, espectacular Pavel Nesbeth Eh, ese Pavel Nesbeth Con cico de pierna mala Más mala, man Gol, de ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Español Madrid? Pero uno, gana el Madrid Ah, mira Que bien Cañón, chuta Mira, mira Ay, que bien Uf, ah, que cojo Ah Cojo Ah, tío, esos chutes ahí Yo no sé qué les pasa, tío En el FIFA este Le hice el Vaselina, hombre El día el de Vaselina Si le diera normal A lo mejor igual es lo mejor Estaba súper lejos Estaba fuera de la portería y todo Si hubiese chutado normal Yo creo que Sí, yo creo que sí Porque además estaba desviado El Tranter Estaba muy fuera de Pasar el verlo adelantado Yo me salió a Vaselina Paco Ah, qué pena Es que ahora, de hecho, ahora de hecho, en esta línea voy a dar el de R1 cuadrado, pero no me di el de R1 cuadrado solo Cabo en 10 No pelo En la camiseta le ponía No pelo Ancalvo Hostia, ¿no?